¡Muchas gracias! Vamos, seguimos Seguimos con nuestra rondalla aquí Aquí la rondalla de los huertos Pocos instrumentos pero mucha gracia Vamos No nos vamos al monte En pirata, en pirata De peligro no nos vamos al monte En pirata, en pirata Seis ya le vino tinto a ese corte Que no arranca, que no arranca Que sale vino tinto a ese corte Que no arranca, que no arranca Acana ya vi un día Una inventa, soñadora Que ver el cielo quería Siempre a suya, a todas horas Siempre a suya, a todas horas Que ver el cielo quería A ganar y abrir un día Una inglesa, soñadora Que ver el cielo quería Siempre a suya, a todas horas Que ver el mismo no nos vamos al monte En pirata, en pirata Que ver el mismo no nos vamos al monte En pirata, en pirata Que sale vino tinto a ese corte Que no arranca, que no arranca Que ver el mismo no nos vamos al monte Que ver el mismo no nos vamos al monte Que ver el mismo no nos vamos al monte En pirata, en pirata Que ver el mismo no nos vamos al monte En pirata, en pirata, ella le vino, no hace cose, que no arranca, que no arranca, ella le vino, que no hace cose, que no arranca, que no arranca. Bonita la parranda, bonita, vamos. Vamos a ver mis carranderas, donde estaban los otros buscando, las carranderas. ¿Veis? 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 ¡Veis! ¡Veis! María Cristina me quiere gobernar, María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente, María Cristina me quiere gobernar. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, María Cristina me quiere gobernar. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María y Chávez. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María y Chávez. Con el fruto flero y con feo, vamos a la playa calienta el sol, con el fruto flero y con feo, vamos a la playa calienta el sol. ¡Veis! 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 Para ti, María y Chávez. La múcula está en el cuero, mamá, no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella, mamá, no puedo con ella, para los malos, para con esta múcula de agua. Múcula te llamar, San Pedro, para que te ayude a cargar, es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Palo, 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 palo bonito, palo es. ¡Eh! Palo, palo bonito, palo es. Palo, 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 palo bonito, palo es. ¡Eh! Palo, palo bonito, palo es. Enero, febrero, marzo, avivio y mayo, son los cinco meses primeros del año. Palo, 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 palo bonito, palo es. ¡Eh! ¡Eh! Palo, palo bonito, palo es. Palo, 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 palo bonito, palo es. ¡Eh! Palo, palo bonito, palo es. En casa ya estoy yo muerto de cabeza, si no me da novio ya no lo entereza. Palo, 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 palo bonito, palo es. ¡Eh! ¡Eh! Palo bonito, palo es. Palo, 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 palo bonito, palo es. ¡Eh! ¡Eh! Palo bonito, palo es. Palo, 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 palo Te juro, Juana, que vengo, van a temerse la punta al pie. La punta de la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que vengo, van a temerse la punta al pie. Te juro, Juana, que vengo, van a temerse la punta al pie. Vamos, así que voy a grabar el Manolo Castro, el Burrito, con un jinete bastante joven. Seguimos, seguimos a buscar la parrota. Vamos a ver, vamos a ver que está a la defierta. ¡Viva, Juana, que vengo, van a temerse la punta al pie. ¡Viva, Juana, que vengo, van a temerse la punta al pie. A toda fiesta va, a toda fiesta irá. ¡Viva, Juana, que vengo, van a temerse la punta al pie. ¡Viva, Juana, que vengo, van a temerse la punta al pie. ¡Viva, Juana, que vengo, van a temerse la punta al pie. ¡Viva, Juana, que vengo, van a temerse la punta al pie. ¡Viva, Juana, que vengo, van a temerse la punta al pie. ¡Viva, Juana, que vengo, van a temerse la punta al pie. ¡Viva, Juana, que vengo, van a temerse la punta al pie. Y por lo más parezco la cruz de Dios Y por la madera cantando canción Mirando que el cielo viento me falló Para preguntarle la pena de mi madre ¿Por qué desistimos de tu repudión? A mí es la vida de aquí en la casa Con ti que quisiera me voy a casar Yo voy a pedir la vencida del cantón Y por la madera cantando canción Soy un perro, soy un perro, soy un perro Porque en este mundo yo vivo feliz Un perro, soy un perro, soy un perro, soy un perro Y por la madera cantando canción Yo voy a pedir la vencida del cantón 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 ¿Cómo se muestra con un problema? Yo voy a pedir la vencida del cantón A todas las suegras malas, a todas las suegras malas Dicen que la van a hablar Yo voy a pedir la vencida del cantón 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 Yo puedo gritar A todas las doyas malas A todas las doyas malas Dicen que la van a dar Y la puñetera a la mía Y la puñetera a la mía Y es pa' que el cielo acaba Y no es lo que tú le dices No es lo que tú le dices Hoy, 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 no es lo que tú le dices